El lenguaje urbano tiene la licencia de fusionar ritmos y estilos diversos. En esta oportunidad se trata de un calipso del Estado de Bolívar, por supuesto. Templo del estudo del río. Dios que con su tridentia crea a las hombres. Tonías de la vida. Calipso, oro del callado. Estefany y bien Maluna va a ser el tema Amor Bonito, un calipso. Y sus autores son Henry Martínez y Lorenzo Corrientes. Un aplauso para ellos. ¡Bravo! 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 La luna bailaba en su tránsito, las aguas llenaban los cántaros Los verdes tan cerro eran vírgenes y yo te buscaba alcanzando ¿Dónde está quien tiene un corazón triste y lleno de desilusión? ¿Dónde está quien no crece la lluvia estando en casa? ¿Dónde está quien no venera el sol? ¿Dónde está quien siente un aroma cuando pasa entre flores? Yo, vestir de flor, quiero crecer mi amor bonito Cuando pases yo, jardín de flor, quiero cenar mi amor bonito Cuando pases yo, jardín de flor, quiero crecer mi amor bonito Cuando pases yo, jardín de flor, quiero cenar mi amor bonito Cuando pases yo, jardín de flor, quiero cenar mi amor bonito ¿Dónde está quien siente un amor bonito